¡Vamos a preparar una sopa! Que es una de mis favoritas, se llama clam chowder y es de la zona de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos. Es como una veluté con caldo de pescado y lleva una mezcla bastante curiosa pero que se complementa a la perfección. Bacon, patatas y almejas. Es absolutamente delicioso. Entonces, después vamos a hacernos unas tostitas con un pan de baguette que tengáis bueno, con mantequilla y se ponen como croutons encima. Entonces, lo primero que vamos a hacer es derretir mantequilla. Derretimos la mantequilla y en ella vamos a pochar un poco de cebolla. Si nos apetece también le podemos poner un poco de ajo. Aprovecho y ya voy añadiendo el bacon. Voy a reservar parte del bacon para dejarlo luego, pues para freírlo más fritito y ponerlo por encima también. Pero es bueno que vaya deshaciéndose la mantequilla con el bacon porque se van aromatizando mutuamente. Entonces, picamos la cebolla. Hay gente que lo que hace es cebolla en juliana porque le gusta encontrarse la cebolla. A mí me gusta más picadita. Ahí está. También la vamos a caramelizar ligeramente. Para eso le estoy dando un poquito de cañita al fuego. La picamos finita, finita, finita. Y la vamos añadiendo. También vamos a ponerle patata. Y la patata, ¿cómo va a ir? En brunoise, pequeñita. Para que esté igual, medio deshecha, medio encontrando unos trozos. Ahí lo picamos lo más finito que podamos. Voy a quitar la barra de pan de en medio. Perfecto. Ahí está. Bueno, y esto ya, entre el bacon y la cebolla, siempre que hagamos una cosa con bacon y cebolla, ya empieza a oler la cocina, que es una maravilla. Siempre me huele, que digo yo, a quiche. Pero lo hago mucho. Esto de ponerle un trocito de bacon a la cebolla, para guisos en general, a mí me gusta. Entonces, rehogamos esto bien, bien. Y ahora, con tranquilidad, voy preparando la patata porque me interesa que la cebolla esté pelín caramelizada. Ahí, vamos a ir preparando aquí la patata. Entonces, pues bastante patata vamos a utilizar. Pelamos. Un buen patatón. Vamos a buscar una patata harinosa, que se estofe bien, que se guise fenomenal. Y que parte de ella, pues se nos deshaga. Aunque esta sopa va a ir muy ligada porque luego va a llevar también un pelín de harina. Por eso es una veluté. Podríamos añadirle en un momento dado también un poquito de vino blanco. Cuando añadamos vino blanco, en este caso no lo vamos a hacer, pero si queremos añadirle un poco de vino blanco, ya sabéis, en seco. Quiere decir, cuando tengamos las verduras y lo que sea rehogándose, antes de añadirle caldo o leche o lo que le vayamos a poner. A ver, reducimos el vino y posteriormente añadimos el caldo. Claro, porque si no, lo ponemos con el caldo y nunca nos va a terminar de reducir y entonces nos va a quedar ácido. Y al final tendremos que andar compensando, pues dándole un toque de azúcar. No nos merece la pena. Ahí va. Pelamos las patatas. Yo os aconsejo siempre utilizar pelador porque si no, sobre todo con estas patatas que son tan rugosas, pues normalmente te llevas la mitad de la patata. Te quedas sin. Ahí está. Venga, esa mancha negra, fuera. Le damos un agua y lo vamos a cortar en brunoise. Tengo aquí preparado un bol con agua para que no se me oxide, mientras las voy preparando. Un taquito, otro. Le damos así unos cortes en tiras. Ahí está. Bueno, deliciosa esta sopa. Si no encontráis almejas o la cosa está un poquito achuchada, pues las podríamos hacer con chirlas, incluso con mejillones. Esta sopa con mejillones está súper, súper rica. Muy conseguida. Pero la tradicional es con almejas. También se pueden utilizar a veces almejas congeladas, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Se abren las almejas congeladas? Sí, se abren. Pues si no están vivas, se abren. Venga. Yo sola me lo digo todo. Pero son preguntas, yo doy clases de cocina y son preguntas que me hacen habitualmente en clase de cocina, entonces me acuerdo. Vamos ahí, cortando la patata. Me doy un meneillo a la cebollita. Ya os digo que esto huele, que alimenta. ¡Mmm, qué rico! Otra cosa que podemos hacer, si nos gusta el gusto que tiene el bacon y queremos darle un toque, un sofrito, pero luego no encontrarnos con los trozos, es coger un trozo grande de bacon que suelte la grasita y luego retirarlo. ¿Por qué no? Luego con ese bacon que hemos aprovechado un poco la grasa, lo picamos fino y lo salteamos y nos quedará un crujiente de bacon. Esto que nos gusta tanto en cocina, el crujiente de no saqué. Venga, cortamos la patata en cuadrados. Las almejas, ¿qué voy a hacer con ellas? Pues podemos hacer dos cosas. Echarlas directamente después para abrirlas en la sopa o abrirlas fuera, aprovechar el agua que han soltado al abrirlas, colarla para que no nos encontremos arenillas y luego sacar la almeja de su concha, como sabéis que me gusta hacer a mí, para no tener que andar haciéndolo cuando nos las comemos. Pero bueno, hay gente que le encanta lo de coger la concha y súper retearla, entonces, pues lo que más rabios dé. Yo sí que voy a dejar un par de ellas en la concha después para la presentación, que queda muy bonito. Pero en general, cuanto menos le compliquemos la vida a los comensales, mejor. A mí me gusta mucho en cocina y en la mesa que se genere la menor cantidad de basura posible. Bueno, la cebolla está pochada, le vamos a incorporar la patata para que también vaya cogiendo todo el gusto de la mantequilla, todo el gusto del bacon y todo el gusto de la cebolla. Es que la patata no está cortada excesivamente grande, tampoco excesivamente pequeña, bueno, pues para que luego, aunque algo se deshaga, esté presente. Retiro y retiro. Vamos a darle, mientras se hace la patata, un pequeño metuallazo, un poquito de limpieza. Y lo que vamos a hacer es, mientras se va pochando la patata, vamos a abrir las almejas. Si podéis y si tenéis la paciencia de dejar que la patata dore un poco, incluso mejor. Sartén. Vamos a poner calor. Ahí. Tengo las almejas vivas, revivas. Tan vivas las tengo que antes me han estado hasta... Cuando están vivas, como no las tengas totalmente sumergidas, de repente te encuentras que la almeja te escupe. Echa el agua para afuera, como diciendo, como si fuera una protección. Como diciendo, hay madre que veo que me vas a comer. Pues sí. Ahí va. Caliento, escurro este agua. Y sin aceite ni nada, vamos a poner aquí las almejas a hervir. A hervir, no, a abrirse. Con una tapita. Yo tengo aquí una pequeñina, pero me vale. Simplemente que se cree como una especie de horno interior. Muy bien. Sigo dorando ligeramente la patata. Aunque lleva el bacon y el bacon lleva un toquecito de sal, le vamos a añadir un poquito más de sal. Porque esta sopa vamos a ponerla con leche y un poco de caldo de pescado. Entonces, la sazón que nos dé el bacon y el caldo de pescado es insuficiente. Hay que ponerle un poquito más. Un pelín más de sal. Un pelín más de pimienta. Bueno, si optáis por ponerle vino blanco, este sería el momento. Además, pasa una cosa muy buena con el vino blanco, o incluso brandy, si os gusta un toque dulzón. Y es que el alcohol, al irse evaporando, cocina un poquito antes los alimentos. Así que ya me iría ablandando las patatas. Y aquí lo vamos a hacer muy, muy natural. Genial. Le vamos a incorporar un poquito de harina, porque al fin y al cabo esto es una veluté. Eso quiere decir que necesito que ligue la leche. Si no, tendríamos que esperar a que se cocieran las patatas y luego retirar el caldo, triturar un poco la patata para que ligue. Pero realmente le podemos incorporar lo suyo. La receta original lleva un poquito de harina. Seguimos rehogando. Mientras tanto, se van a ir abriendo las almejas. Les doy un poco un meneillo. Genial. Dejo que se hagan las cosas tranquilamente. Muy bien, ya se están abriendo las almejas. Perfecto. Entonces mirad. Por un lado, están abiertas las almejas. Apago este fuego. Y todo ese agua que han soltado, yo ya las tenía desde hace un rato en agua con sal, han soltado su arenilla. Entonces mirad, con la misma... Fijaos, todo este agua que han soltado, todo esto es puro sabor. Se lo pongo a las patatas. Después, las sacaré casi todas de su concha, menos un par de ellas que dejaré para la decoración. Y ahora, vamos a cubrir con leche. Qué sopa más curiosa, ¿eh? No sabéis lo buenísima que está. Cubrimos con leche. Vamos a reservar. Yo normalmente utilizo este caldo de pescado, ya que gracias a sus ingredientes, rape, verduras fresquísimas, unas puntitas de bacalao, tenemos un toque de mar en nuestro guiso. Es una maravilla. Así que le vamos a incorporar un poquito de caldo a la leche. Ahí está. Que rompa a hervir. Y en diez minutos volvemos. Y en diez minutos volvemos. Y en diez minutos volvemos. Hoy en de cuchara, dos sopas de almejas. Dos sopas muy distintas, muy internacionales. Una nuestra, Donostiarra, con almejas, con mejillones, bien cargadita y ligada con pan tostado. Y otra, americana, de Nueva Inglaterra, el Clown Chauder. En realidad son dos clásicos. No sabría decir cuál me gusta más. Nos vemos el próximo día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!